compañeros en este momento nos dirigimos a una de las locaciones más épicas del sur de la ciudad de méxico como dato curioso este lugar ha estado abandonado desde el año 2017 en esta ocasión voy acompañado del buen chui él va a estar apoyándome en el transcurso de esta exploración compañeros también tengo que agradecer y solicitarles que se suscriban al canal de nuestro compañero el bala oficial mx ya que gracias a él podremos tener acceso al lugar pues sin más sigamos con este vídeo épico qué tal copas espero que se cuenten de maravilla muy chido bien heavy yo soy su compa marx el día de hoy compañeros venimos a hacer exploración urbana tiene un rato que no hacemos este tipo de contenido y créanme que se extraña es extraña salir y ver un lugar así abandonado pues interesante no compas estamos en la ciudad de méxico no voy a explorar solo voy a explorar con alguien que conozco que es muy allegado a mí compas este le está acomodando por ahí la nave y ahorita nos vamos para allá compañeros vamos a explorar un lugar que está tan nice compas está bien chido vamos a ver cómo está el lugar cómo se mantiene me gustaría visitarlo de día para ver cómo está la onda pero bueno me comentan unas personas me dijeron que tenía que vivir la experiencia de noche compas como ven esto va a estar bien loco copas vamos para allá hola les compas ya estamos aquí en el lugar vamos a sacar las cámaras aquí están las lámparas y creo que ya compas voy a dar un poco de café para un rato traigo un poco de unas galletas compas como ven vamos a darle un rato vamos a estar por aquí explorando a ver que sale a ver que hay y pues quédense aquí compas vamos a ver que onda no ya estás listo chui ya no no es mío ah un celular el lugar este si promete eh compas promete está muy grande es bastante lugar para explorar y te vamos a andar por acá si no estaba declarado porque ya no lo encuentras no corre no no lo encuentras está prohibido correr prohibido correr exactamente si prohibido correr exactamente ay porque luego también es peligroso si pero normalmente no sabes donde andas pisando si te va a salir te va a salir peor te va a salir peor esta estructura es bastante grande y y varias personas ya nos platicaron que hay lugares donde es este... pues un poco mas este... escabroso y que hasta de las mismas personas que luego vienen para acá pues no no entran a ese lugar ya de noche dice no? es el grande chim, dice si hay un restaurante por acá Vamos a darle compas Listo Pues así comienza esto compas Una aventura Les digo que es un lugar bastante grande Bastante interesante Pero yo digo Chuy que vayamos directo al Chili Yo digo que vayamos directo al Chili Ajá Mira Royal Canin ¿Cómo estaban los locales? Ay perdón Me hubiera gustado ver Cuando estaba abierto Es agua Ha estado lloviendo Si es un lugar bastante grande Pero a pesar de todo no entra Bueno no creo que entre tanto el agua Hay algunos encharcamientos pero O quien sabe porque si está abierto de este lado Se siente fresco Un montón de basura compas Ah su madre O sea esta madre ¿Viste? O sea nada más pise aquí Y ya lo resintió la estructura Pero no creo que haya un Un sótano ¿A dónde? ¿A dónde? Yo creo Ahorita a ver si podemos subir ¿Qué madres tiran aquí? Yo todavía tengo curiosidad Si Si por acá todavía este Ah esta está chida ¿no? Para los tenis Es un exhibidor Ah mira Ay cabrón Lo que te digo Y si uno viene así solo Y se va para abajo Trona el piso bien cañón Ve Ah es que es madera ¿no? Si es como madera Es como un piso falso Está chida esa puerta Está chido el exhibidor de los tenis Y esta también Como para los dulces ¿no? ¿Cómo ves Chuy? Bien Está bueno ¿no? Pues si está bastante grande por acá Ah por allá como que corre el aire ¿no? Es donde se abrió ¿no? Si Si me hubiera gustado ver esta madre cuando andaba En sus días chidos Bueno es como una plaza comercial Está larguísimo para allá ¿Ya viste? ¿Es como una cuadra y media que toma? Si Vamos para acá a ver Y ahorita le damos a ese Ya me interesa ir para allá Pero ve Era como que Es como un tipo Como un tipo mega vera ¿no? Yo creo que si Algo así Pero me imagino que si había bastantes Bastantes este Ahora El aire ¿no? Había bastantes Locales Aquí era cafetería ¿no? Tenían wifi A pesar de todo no está tan sucio ¿eh? Está más sucia mi casa creo Pero siempre está interesante venir a ver cómo Cómo se quedó desde hace 5 años esto ¿no? Pero yo creo que aquí volvieran a entrar ¿no? Yo creo que acá está Trabajando O sea 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 No creo Era muy grande ¿no? Este es el estacionamiento Sí me acuerdo Bueno este lugar compas Yo la verdad La única vez que recuerdo Que llegué a venir por acá Fue cuando tenía como Oh su madre Está como muerto aquí ¿no? Como que se Está muy silencioso Sí me acuerdo Que llegué a este A este lugar Chuy Y me acuerdo Que estacionamos El carro De un cuate De la secundaria Lo estacionamos Por aquí Y ya entramos A los puestecitos Que es lo que hace rato Le venía comentando Por aquí Yo decía ¿Y viste el lugar Que está bien underground? Está heavy Mira No manches Si hubiera venido Así en la lela Me caigo Vamos a dejar A Chuy Que hable por teléfono En lo que habla El por teléfono Aquí se quedan Conmigo compas Te digo que Estos lugares Siempre está interesante Para venir A darse un rol Para ver Como siguen All you need Is energy Ahí andamos Compas Está interesante Por acá ¿No? Y igual Creo que Que O sea No entiendo ¿Por qué dejaron Este lugar ¿Por qué Lo dejaron De utilizar Algún tema Por ahí ¿No? ¿Tú por qué Crees que Hayan dejado De utilizar Este lugar Un zapato Los dos Pues quién sabe Está muy grande Está muy grande Como este ¿Verdad? ¿Tú? ¿No? ¿Tú grabas hacia atrás? Y yo Hacia adelante Vean Esa mesita Me sirve ¿Por qué es eso? Ah, no, es como una máquina, ¿no? ¿Tiene un pedal? ¿Dónde está la roca? Ah, no puede ser para cortar toda la roca ¿Quién sabe? No, sí ¿Quién sabe? No, aquí tiene resistencia, es con lo que cerraba en bolsa Ah, sí, sí, sí Ah, mira, aquí está el pedal Mira, acá me estaba Sí, es una resistencia esta Fíjate, o para cortar unicel No, pero lo calentario todo Sí, yo creo que para quemar bolsa está chida Buen invento O sea, que hay un montón de desperdicio, compas Lo que sí Y sí me acuerdo también Este, el tema de que vendían mucho audio para carros ¿No? Sí, ¿verdad? Aquí vendían mucho audio para carros Ándale, sí, 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 es verdad Creo que por eso venimos esa vez Con mi cuate Quería comprar un estéreo Instalación, sí Mira, esto es para una pecera No ¿Escuché algo ya? Sí, 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 escuché Como que le... Como una puerta, ¿no? Como espada, como... Bueno, para allá yo escuché como una puerta O como una... Como si le pegaron a la lámina ¿Tú qué escuchaste? Como si abrieron una ceja Todavía hay exhibidores Y se siente frío Corre el aire todavía, ¿no? Este está chido Todavía tiene un montón de vidrio Chale, como para hacer unas peceras bien chidas, compas, ¿no? No Están chingones estos vidrios Pero no, o sea, no se ven ni nada Está chida Está chida Sí ¿Cómo habrá sido? Les habrán dicho, ¿saben qué? Ya llegué en ley ¿Y esa puerta? Es la puerta que retiene todo aquí la plaza, ¿no? Está agarrado ahí el azul No sabe Igual y era un baño aquí del local Este local está grande Se metieron por acá, ¿verdad? Ah, no, por ahí también está el pinche hoyo No, pues sí, es un baño Creo que sí Pero ahí pueden ser los baños Sí, división Ah, sí Lo que sí es muy de la tabla Sí Es de los griteros Qué verga es eso ¿Ya lo viste? No Es un puto muñeco ¿No? ¿No es un muñeco? No, es un muñeco Es una pineta ¿Qué chingados es eso? Es el del bicho Ándale, sí De la de esta película, ¿no? No Yo me acuerdo que fue la primera vez que tiene A ver, ya no tiene una pata Le dejaron un pinche soplador Nada más, sí se sacó de pedo Dije, ¿qué es eso? Sí, está ahí en media Sí Qué loco Todavía habrá cosas dentro de estas Madre No creo, ¿verdad? No, pues yo no Si me hubieran corrido Bueno, hubieran terminado el contrato Hubieran dicho ¿Sabes qué? Ya no puedes vender aquí Pues me llevo mis cosas De todos modos ¿Cuánto podría caberle uno de estos costecitos? Y aquí era el de los helados No sé, es de Es una Esto sí es de cemento Ajá Pues vamos a seguir por allá Sí me sacó de onda Esa 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 hormiga Esa pitufa Las hormigas no son azules ¿O sí? Te quedaron aquí ya Sí, yo también dije Y luego como no tenemos lámparas que abarquen muy lejos O sea, son lámparas de Lámparas de cámara Aquí está el modem Aquí hay Una pila Aquí es el lugar de las computadoras Ah, no, dice hot dogs Pues está interesante Pero Como todo está bien vacío No, que les puedo comentar Y por ahí se escucha un montón de música Sí, ¿verdad? ¿Será como el generador de luz? ¿O qué será esto? A ver si no me quedo pegado Sí, mira el de la luz Mira Nuevecito ¿Ya viste? Sí, guardaba buen voltaje esta cosa Estaba loco Bueno, escucha mucha música por acá Vamos para allá Voy a ver un puesto acá afuera Mucha chamba Sí, o sea, sí Sí, sí había mucha gente que vendía en esta cosa O sea, ¿cuántos puestos te gustan? Bueno, ¿cuántos localitos de estos te gustan? Es como mil No, no, como unos 500 Ah, mira, este está rudo Aquí hasta crecieron las plantas y todo No, es que cae agua Ah, es que está Está abierto Ciertamente está Es interesante ver un lugar de estos ¿Qué podrías vender aquí? Pues, ¿qué te gusta? Bistutería Bistutería Celulares Por aquí ya pasamos ¿Para dónde le damos? ¿Para qué? Borramos Ándale Aguas Ahí hay otra ¿Ya viste? Esta es la misma, pero No Es otra Está bastante interesante el lugar Ciertamente Sí, esta sí tiene mano Y le pintaron dientes Muy bien, compadre Pues yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí Vamos a salir a otra parte Que sea un poco más Que tenga algo más consistente Que tenga algo más Interesante Porque este lugar O sea, sí está abandonado y todo Pero Pues bueno Son locales vacíos Me gustaría ver estructuras Cosas así Son Puros pasillos, compadre Tranquilo, ¿eh? Ciertamente está tranquilo Las plantas que ya están naciendo aquí La naturaleza, ¿no? Que empieza Computadoras Que empieza A Abrirse paso Por estos lugares Como ven Todavía hay varios mostradores Este está bueno, ¿eh? Este está muy chido todavía Para Para hacer labor de venta Una limpiadita, ¿no? Sí Este está bueno O el vidrio Para una pecera Está chido Sí Sí, ándale Mira No, ya lo abrieron No, ya nada más Es el puro cascarón El del iPhone Ah, pues aquí estaba El de los celulares Uy, un montón de arañas Display de iPhone Pero ve de qué iPhone Era este Bien chiquito ¿Ya viste? Ah, sí, cierto Ay, güey, perdón Aquí, oye Aquí era Donde arreglaban Ese tipo de ¿Cómo se llama? De De instrumentos No instrumentos De electrónicos ¿Cómo ven, compas? Pues vamos a buscar El El restaurante Que dicen Que hay por aquí Y dicen que está sustancioso Para explorar, ¿no? ¿Cómo ven? Ahí viene grabando Chuy también Por si algo llega A suceder Algo me espantó Ese pinche Esa roma Cuando movió Sí se movió la sombra Dijo Sí está larguísimo Este pedo Está larguísimo Está grande esta onda Muy bien, compas Mira, ahí está La La del Lo que quedó Hay como fibra de vidrio ¿Ya viste? Sí, ¿verdad? Sí ¿Quién sabe? Por aquí igual había algo Algo con mucha fibra de vidrio Pero se ve en varios lados No nada más ahí Aquí sí huele bacho La compás Vamos a ver Eso En lo que cambiamos Batería Y cambiamos Las memorias ¿No? Pero sí está interesante Este lugar Pura moda ¿Qué hay? No, está Pura ¿Encontraste la...? Oh, sí Es Coca-Cola Ese estaba chido, ¿no? Tenía su... Estaba chingón Sí, puede ser Tenía varias entradas, ¿no? Aquí también Se la calla Se la calla Ah, sí Las láminas, entonces Sí, las láminas Son de fibra de vidrio Y por eso hay un montón De fibra En los... En los locales, sí Sí, se están deshaciendo Varias láminas Ya están, compas Esta es la última vista Vamos a ver a dónde más Nos lleva Esta exploración De madrugada